Muy buenas perracos y perracas, ¿os gusta el terror asiático? ¿Ese terror impredecible y que usa el factor psicológico como ingrediente principal? Hoy hablaremos de un título que ha alcanzado cierto renombre debido a su gran coste económico en la actualidad, comprendido entre los 200 y los 300 euros en versión Pac-Q-On. Y no podemos comenzar de otra forma que no sea mencionando que 5 años antes de convertirse en un estudio de cierto reconocimiento mundial por Demon's Soul, su mayor punto de inflexión, Brown Software desarrolló este Q-On para PlayStation 2 en 2004, siendo un juego de terror que tuvo una acogida bastante floja pero que actualmente es uno de los mayores juegos de culto del género. Sin más, comenzamos. La historia de una casa encantada. Es el argumento principal de este Q-On, que se desarrolla en torno a una enorme mansión japonesa del siglo XII, en la que para variar sucederán todo tipo de cosas macabras. Quien va a inspeccionarla aparece muerto. Se oyen ruidos dentro de ella, alaridos de dolor, risas e incluso una tenebrosa canción cantada por dos pequeñas niñas fallecidas años atrás. La introducción del juego nos presenta cómo el regente de la mansión es despertado mientras duerme, y cómo es asesinado por una joven pálida que vive en una caja de madera. En Q-On, nada más comenzar la aventura, podemos seleccionar a uno de los dos personajes femeninos disponibles, Uduki y Sakuya. Ambas comparten trabajo y guardan relación con el mundo del exorcismo, pero tienen motivos distintos para aventurarse en la mansión. Sakuya, por un lado, llega para limpiar de malos espíritus el recinto, y a medida que avanza en el desarrollo, irá encontrando una serie de exorcistas que le ayudarán. Por otra parte, Uduki, una chavalita de 16 años, entra en la mansión para acompañar a su hermana, aunque más adelante sus caminos se alejarán. La finalidad de la misma es encontrar a su padre desaparecido, que fue visto por última vez en esta extraña edificación. Q-On no será recordado por reinventar el género, sino que recoge una cosilla de aquí y otra de allá, añade buenas ideas propias, y lo fusiona en uno. De este modo, nos encontramos en una aventura de terror o survival horror, donde controlando a varios personajes, vamos descubriendo una historia interesante y profunda, digna de la mejor película de suspense. Cada uno de los personajes, dos al principio y otro más que controlaremos temporalmente al final de la aventura, poseen una serie de técnicas propias. Por ejemplo, Uduki utiliza una daga para acabar con los monstruos, y Sakuya un abanico con una serie de armas básicas. A medida que avancemos en la aventura, iremos modificando el arma, cambiándola, y de este modo, haciéndola más poderosa. Si bien tenemos habilidades propias, hay otras que se comparten, como por ejemplo los sellos mágicos o hechizos. ¿Qué son? Estos son pergaminos que contienen palabras mágicas capaces de crear elementos como bolas de fuego o invocar animales. Los obtendremos conforme avancemos en los escenarios o seamos capaces de eliminar a diferentes enemigos. Estos pergaminos no serán infinitos, y solo podremos utilizarlos un número limitado de veces. Además de estos hechizos, disponemos de otros elementos típicos del género, pero que en Q-On destacan con luz propia, como por ejemplo la barra de nerviosismo. Al igual que en Clock Tower, a medida que vamos avanzando, nuestro corazón se acelerará, lo que nos llevará en un momento determinado a quedar unos segundos aturdidos, por la presión y el temor que recorre nuestro cuerpo. Aquí entrará en juego la mecánica de calmarnos, y deberemos llevar a nuestro protagonista a rezar, y por lo tanto quedarnos algo más tranquilos y recuperar una pequeña porción de vitalidad. Los combates, como cabe esperar, son en tiempo real, y se desarrollan de forma similar a Resident Evil o Silent Hill. Nos cruzaremos con decenas de monstruos de todo tipo, zombies hambrientos de carne humana, unos misteriosos monstruos llamados Ganji, fantasmas o espectros de todo tipo, mujeres asesinadas brutalmente, e incluso una mujer cien pies. Cada uno de ellos contará con una serie de golpes diferentes, una barra de vitalidad, y una marcada distinción con respecto a sus compañeros macabros. Esto es un punto muy positivo, ya que aumentará la variedad de encuentros en el videojuego. No hay juegos del género que no tengan sus dosis de puzles, y por supuesto Kuon no es una excepción. Los tendremos de diferentes tipos, todos ellos impregnados de un macabro carácter japonés. Por ejemplo, introducir una serie de trozos de madera en un panel, u otros como abrir puestas selladas por hechizos. El desarrollo de la aventura tiene lugar, íntegramente en una increíble mansión de proporciones titánicas repletas de puertas, con unos bellísimos exteriores típicos de la época, como jardines, estanques, casas asociadas, etc. Además de poseer un apartado jugable notable, Kuon cuenta con una ambientación mágica, que sabe atrapar a cualquier jugador aunque lleve solo jugando unos pocos minutos la aventura. ¿Cómo lo hace? Es difícil de explicar, puesto que el nivel gráfico de este título es decente, pero en ningún momento lleva al límite la máquina. Animaciones decentes, escenarios amplios, buenos modelajes de personajes y poco más. Eso sí, la ambientación es magnífica. Mientras nos sumergimos en la aventura, podremos escuchar búhos. La luz de nuestra lámpara de la mano parpadea, nuestra ropa se mueve, y de repente, aprovechando una milésima de segundo, un fantasma se nos aparece detrás. Cuando queremos darnos cuenta, ya no está allí. Como ya mencionaba anteriormente, otra de las cosas en las que From Software depositó un gran trabajo fue el diseño de personajes y enemigos, y el traspasarlos de los bucetos a las tres dimensiones con unos resultados óptimos. Los detalles de las vestimentas de las protagonistas al estilo geisha las otorgan de gran carisma y de impacto visual. Los enemigos, por otro lado, se encuentran inspirados en las pesadillas más oscuras del ser humano. Una mujer cien pies, un hombre con el cuerpo lleno de llagas, simios asesinos, almas en penas, la recreación de todos ellos, especialmente de los espectros y los zombies, es magistral, transparencias aterradoras de los fantasmas, sangre y cúmulos de carne rodeando a las figuras de los más terrenales. La verdad, una verdadera pasada. En conclusión, Q-On es un notable título de terror que sabrá tapar a todo fan del género gracias a una inmersiva historia, una ambientación tremenda conseguida sobre todo con el despliegue gráfico, y una jugabilidad a prueba de bombas. Como ocurre en algunas ocasiones, este título probablemente es uno de los que menor distribución tuvo en la época, por lo que seguramente encuentres problemas para encontrarlo a un buen precio. Como ya hemos mencionado anteriormente, puede alcanzar los 200 o 300 euros en sus versiones PAL España. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño repaso a una de las obras más nas de terror y survival horror de From Software antes de ser uno de los grandes titanes que se acabó convirtiendo con el desarrollo de sus Souls. Yo por aquí, sin más, me despido. Un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.